¿Qué tal amigos? Espero que se cumpla muy bien, como siempre. Y bueno, el día de hoy les voy a enseñar a cómo se cambian los sellos de válvula. Bueno, lo primero que hay que hacer es, obviamente, quitar los resortes para que nos dejen libres los sellos. Y para ello vamos a ocupar un dado y un martillo. Vamos a ocupar un dado que quede más o menos aquí al contorno de la... Aquí de este, de la tacita. Y lo vamos a poner, obviamente, así. Miren, como si da. Y luego con el martillo le vamos a dar un pequeño golpecito. Y le damos. Vamos a pasar con sus dedos, amigos. Y aquí estamos los seguros. Aquí tengan cuidado con estos. Que si los pierden ya después ya... Como que... Atorarlo otra vez. Miren, estos dos. Sale pues. También atrás van a hacerlo en un lugar que esté así limpio. Para que así si llegan a botar no los vayan a perder. Y pues ahí sí sale pues. Ya va a ser serio todo. Y bueno, ya nada más... Bueno, bueno, bien, aquí está esta cuestión. Aquí traigo esta cuestión. Bueno, así. Para cuando duermen, viene así. Bueno, te lo explico. Y aquí ya quitamos lo que vendría siendo la válvula. Y aquí ya vendría siendo lo que es el sello de válvulas. Bueno, bueno, nos podemos ayudar con un desarmador de plano, amigos. Nada más cuestión de hacerles así. Y ya saldría. Como en este caso se rompió. Lo ponemos. Le quitamos este. Esto con un... Como un cinturoncito como de... Fierro. Segurito también. Y ya. Nomás lo sacamos. Solo pues. Ahí se acabó todo. Con cuidado. Vean, no me atrasa mucho. Muy bien, bueno, aquí ya salió todo. Ya salió todo al desecho. Pero bueno, al fin y al cabo ya salió. Y bueno, amigos. Nosotros no teníamos nuevas. Pero bueno. Le vamos a poner esta viejita. Y bueno, la cuestión nada más es que se da una idea de... Como es que van. Bueno, sería nada más de poner la nueva. La nueva. Y bueno, así nada. Aquí tiene como... Les digo, este como resordito. Se va para abajo obviamente. Si no, al revés no entra. Y nada más es cuestión de... Empujarlo. Nada más es cuestión de empujarlo, amigos. Ahí está. Se lo pasa, ahí está. Y ya. Ya quedaría. Y bueno, ya nada más ahora lo que vamos a hacer es que... Vamos a poner otra vez las válvulas. Bueno, la válvula. Y bueno, esto nada más entra aquí así. Para que no se nos salga la válvula. Nos cuesta más trabajo. Te ponemos un trapo. A modo de que quede en bordito aquí. Y el mismo trapo haga que no se vaya a bajar la válvula. Si no, vamos a empujar. Y luego se empuja la válvula para abajo. La válvula para abajo. Y ya no entran los seguritos. Entonces ponemos este trapo aquí. Y lo ponemos... Ponemos esto aquí encima. Y ya nada más es cuestión de... Ponemos este. Este va primero. Es como una arandela. Va aquí abajito. Y luego van a este resorte del delgado. Y luego al resorte del hueso. Y luego la tacita. Y luego los seguritos. Esos... Este... Lo más bolsito va para arriba. Y lo delito va para abajo. Los ponemos. Y luego ya nada más... Con una llave, amigos. Yo cuando yo lo hago así. Con una llave. Este por ejemplo es de 15 milímetros. Este nada más lo bajo. Voy a mirar un poquito. Y meter los seguritos, obviamente. Y ya está, amigos. Ya se entraron. Ya nada más es cuestión de... Checar si quedaron bien. Aparte de... A ver que si no se haya... Que no se haya quedado bien. Y miren, ya está. Ya está la válvula. Y pues obviamente ya queda el sellito adentro, ¿no? Y ahí está, amigos. Les sirvan. Y ya saben si este... Si les sirvió. No olviden darme un like. Suscribirse. Y también bueno. Si tienen comentarios. Si tienen algún comentario. Alguna sugerencia. Alguna duda. Dejármelo ahí. Obviamente en los comentarios. Si tienen alguna duda. Dejármelos ahí en los comentarios. Más bien. Y bueno. También los invito, amigos. Que se suscriban. Digo. Que se suscriban. Que vayan a darle una vuelta ahí a la página de Facebook. Estamos igual que en YouTube. Como Motosea MX. Bueno. Eso sería todo, amigos. Nos vemos en la próxima. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.